Las metanfetáminas y el plomo No lo pueden superar y en la cocina no he encontrado rival Química y clorhidrato de meta Siempre desafiando la materia Volteó la estrategia y la punta ya no es azul Así andan haciendo leña como rumbos de la U Michoacano el hombre ya es de las tierras del sur Es tan bueno que le apodan el yogur Tiene gente, su equipo de apoyo Sus amigos no lo dejan solo Amistades fuertes las tiene por donde va Rifa con la D y la F, cocina en la capital Suena alerta roja y luego brinca a respaldar Anda al millón su amigo el pipiripao Voz de Manto Extraña mucho a su compa Marro Su gran amigo ya se ha marchado Es un golpe duro porque siempre estuvo al cien Porque era un hombre derecho De mucho respeto y fiel Adiós compa Marro, Dios lo cuide Donde esté, dice el yogur siempre contarás con él Con un temperamento muy suave Es una persona muy amable Un vaso de whisky en su mano pa' festejar Un rosario de oro blanco No le gusta vestir mal Lo mira sonriente porque así le gusta andar Bailando los caminos de Michoacán Química y clorhidrato de meta Siempre desafiando la materia Volteó la estrategia y la punta Ya no es azul, así andan haciendo leña Los rumbos de la U Dicho acá no el hombre ya es de las tierras del sur Es tan bueno que le apodan el yogur